Hola buenas, hoy hemos cocinado unos macarrones con chorizo que es una auténtica delicia Una receta muy fácil, muy rápida y muy económica Y la mejor, es tan pero vamos, riquísimo A mi es una receta que me encanta Abajo en la cajita de descripción os déjale todos los ingredientes Venga, empezamos Lo primero que vamos a hacer en una olla con abundante agua Que ya veis que se está cociendo Le vamos a echar 300 gramos de pasta En mi caso son macarrones Venga, para adentro Le echamos un poquito de sal Sal al gusto Lo removemos bien Y una vez que empiece otra vez a hervir Lo vamos a dejar lo que nos ponga el fabricante en el paquete Y cuando estén cocidos lo colaré y lo pasaré por agua fría Ahora mientras que se cuecen los macarrones En una sartén le he echado dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y vamos a freír nuestro chorizo Yo le voy a echar 150 gramos Ahí cortado como lo veis Ahora cuando el aceite coja un poquito de temperatura Lo vamos a ir moviendo Este paso a hacerlo lo primero para que coja todo el aceite de sabor de chorizo Y ahora que nos pochemos las verduras va a coger un sabor impresionante Y por aquí tengo el chorizo que le he echado Aquí lo veis Yo le he echado un chorizo extra dulce Pero le podéis echar el chorizo que más os guste Y cuando esté hecho por un lado le damos la vuelta Venga, que se vaya friando también por el otro lado Vaya soltado también todo su aceitillo Que ahí está la clave de esta receta Venga, nada, lo vamos a dejar aquí un minuto más Que se acabe de hacer Ahora aquí lo podéis hacer o más o menos Eso ya va al gusto de cada uno Yo creo que conforme están, para mi gusto, ya lo tenemos hecho Así que lo cogemos Y lo vamos a retirar Venga, lo escurrimos bien Y lo retiramos todo Y en la misma sartén Con todo su aceite que ha cogido todo el aroma del chorizo Le echamos una cebolla bien picada Picada en bruno Le echamos también un pimiento verde Igual, bien picado Y dos dientes de ajos picados Venga, todo para adentro Le echamos un poquito de sal Y ahora lo vamos a tener aquí Que se poche bien toda la verdura O que se rehogue Durante unos 10-12 minutos A fuego medio Bueno, mirad el color que va a coger ahora esto Y estos macarrones con chorizos están increíbles Y 15 minutos después Ya lo tenemos Aquí lo podéis pochar más o menos Yo creo que con 15 minutos como están ahora mismo Está ideal Le echamos 400 ml de tomate frito Y lo removemos Y una vez que hayamos echado el tomate Le echamos el chorizo Venga, para adentro Con su jugo y todo Lo removemos bien Y lo vamos a dejar aquí dos o tres minutos Que coja el tomate el sabor del chorizo Y cuando haya pasado el tiempo Le vamos a echar los macarrones Los macarrones que ya habéis visto aquí Que lo tenemos escurridos Los pasé por agua fría Y venga, todo para adentro Ahora simplemente queda moverlo todo Y ya tendríamos la receta hecha Venga, lo movemos bien Y estos son mis macarrones favoritos Estos y otros que hago con pollo Que los subí hace poco al canal La verdad que son mis favoritos Una receta que no se tarda nada Y para lo simple que es De verdad que están deliciosos Venga, una vez que lo tengamos bien movido Apagamos el fuego Y ya tenemos la receta hecha Y por aquí ya lo tenemos acabado Lo he colocado un poquito Y mirad que cosa más rica Ponedme en comentarios si os ha gustado la receta A mí los macarrones con chorizo La verdad que me encanta El toque que le da el chorizo Al refrito cuando se está friando La cebolla y el pimento Está impresionante Va por vosotros Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba, suscribidlo Compartidlo por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau